La migración hacia otros países, sobre todo en Norteamérica, ha ocasionado luto en varias familias nicaragüenses. Dicha migración se está convirtiendo también en un problema de salud pública por aquellos países por donde van pasando, manifestó la socióloga Marlene Chou. Ese es uno de los más terribles problemas, el tener que recibir a un familiar que ha sido asesinado, que ha muerto ahogado, que ha muerto de hambre en ese caminar hacia un lugar mejor. Ya ni siquiera se puede decir sueño americano, van para todos lados la gente, porque Nicaragua, que antes tenía un mínimo de migraciones, ahora representa un 30% de las migraciones hacia el norte de Nicaragua. Eso es un dato gravísimo y demuestra que la situación de Nicaragua es insostenible. La gente va buscando cómo refugiarse en algún lado para poder sobrevivir y mandar un poco de dinero a su familia. Las migraciones como tales, el derecho de la gente a salir y viajar en cualquier lado, eso no es el problema, es un derecho. ¿Cuándo se hace un problema? Se hace un problema cuando, porque nosotros ahora somos países emisores de migrantes. Cuando la gente tiene que caminar desamparada, cuando la gente se tropieza con una serie de grupos que los enfrentan al tráfico, al narcotráfico, a los crímenes, a todo tipo de delitos y a la muerte. Chau indicó que hay que tomar en cuenta que emigrar es un riesgo enorme que corre cada persona. Emigrar es un riesgo enorme, ¿verdad? Y solamente podemos explicar este incremento de la migración en Nicaragua por la situación socioeconómica por la que está atravesando el país, que merece un análisis muy serio. Porque, bueno, digamos que la gente dice, yo no me iría nunca de mi país. ¿En qué momento la gente decide? Cuando está en una situación desesperada. En los últimos meses, muchos nicaragüenses han perdido la vida intentando cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Noticias 12, Darlen Tellez.